El fútbol chileno está lleno de historias curiosas y datos pintorescos. En este video, te contaremos algunas de las más interesantes anécdotas del fútbol en Chile. Datos curiosos del fútbol chileno Cuando Santiago Wanderers amenazó con retirarse del fútbol profesional chileno. En julio de 1976, un controvertido encuentro entre Wanderers y Universidad de Chile se vio empañado por la violencia. Cinco jugadores caturros fueron expulsados por agresiones, dejando al equipo con solo seis hombres. El árbitro se vio obligado a dar por terminado el partido cuando la U ganaba 2 a 1. La violencia desmedida dejó a Esteban Aránguiz, jugador de Universidad de Chile, hospitalizado con un desprendimiento de retina tras recibir golpes y patadas. Indignado por la severidad de las sanciones a sus jugadores, la directiva de Wanderers amenazó con retirar al equipo del torneo. Nelson Oyarzún, el preparador físico de la U, atribuyó la violencia a que sus rivales se sentían superados físicamente. El incidente entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile en 1976 marcó un capítulo oscuro en la historia del fútbol chileno. Finalmente, los caturros no cumplieron su amenaza y siguieron compitiendo en el torneo local. La Copa Libertadores de 1989 quedó marcada por un polémico encuentro entre Olimpia y Sol de América, que resultó en la clasificación de ambos equipos paraguayos a la segunda fase del torneo. Va a terminar el partido, señoras y señores. Aquí todo está definido, aquí todo está acordado, todo está definido, todo arreglado, todo está conforme en este partido, señoras y señores. Va a ganar Sol de América 5 a 4. El día anterior, Colo Colo estaba a punto de asegurar su pase, venciendo a Cobreloa por 2 a 1 en Calama hasta el minuto 89, lo que garantizaba la clasificación de ambos equipos chilenos. Sin embargo, en el último minuto, Jorge Pindinga Muñoz anotó el gol del empate para Cobreloa, dejando a Colo Colo a la espera del desenlace entre los clubes paraguayos. Ese mismo día en la noche, el partido entre Sol de América y Olimpia comenzó con un 1 a 0 a favor de Sol de América, pero fue interrumpido en el minuto 24 por un inesperado corte de luz. Cuando el juego se reanudó al día siguiente, se desarrolló una situación controvertida. Ambos equipos permitieron una serie de goles, culminando en un marcador de 5 a 4 a favor de Sol de América. Este resultado eliminó a Colo Colo por diferencia de goles y permitió que tanto Olimpia como Sol de América avanzaran a la siguiente fase. Figuras clave en este episodio fueron los entrenadores de los equipos paraguayos. Sergio Marcarian, de Sol de América, quien más tarde dirigiría a la Universidad de Chile en 2009, y Luis Cubilla, de Olimpia, un destacado exjugador uruguayo. También estuvieron involucrados jugadores que luego se desempeñaron en el fútbol chileno, como Hugo Brizuela y Germán Vergara. En cancha también estuvo Gustavo Benítez, quien en 1995 se convirtió en entrenador de Colo Colo. El gol más triste de Bartichotto Después de una breve estadía en México, el exdelantero argentino-chileno Marcelo Bartichotto se unió en 1995 a la Universidad Católica. Jugando para el equipo cruzado, Bartichotto le anotó un gol a Colo Colo, el club de su vida. Barty no celebró esa anotación. El ídolo Albo vivió su día más triste como futbolista durante ese partido disputado en el Estadio Nacional. Los cruzados ganaron esa tarde 2 a 1, con Bartichotto marcando el primer gol del encuentro. La falta de celebración por parte del delantero quedó grabada en la memoria colectiva. El atacante fijó la mirada en el suelo y caminó con la cabeza baja mientras sus compañeros celebraban jubilosos. Marcelo Bartichotto explicó así ese momento. El 23 de mayo de 1989, la selección chilena protagonizó un momento histórico al empatar sin goles contra Inglaterra en el emblemático estadio de Wembley. Dirigido por el técnico Orlando Aravena, el equipo chileno adoptó una estrategia defensiva que logró frenar los constantes ataques ingleses. La sobresaliente actuación del portero Roberto Rojas fue fundamental para mantener el marcador en cero, convirtiéndose en la figura del partido. Este encuentro formó parte de la Copa Stanley Rose, un torneo amistoso que enfrentaba a Inglaterra, Escocia y un equipo sudamericano invitado. Aunque fue la primera vez que Chile jugó en Wembley, el partido resultó decepcionante debido a su estilo defensivo. Pese a las críticas, el empate mostró que Chile podía competir a alto nivel, aunque su enfoque conservador y falta de ofensiva frustraron a los aficionados. Con una asistencia de 10.000 personas, el partido terminó en un empate justo, pero dejó una sensación de oportunidad perdida y una imagen negativa en la historia del fútbol chileno. Voy a hacer una pausa breve en este video para solicitar su colaboración y así asegurar la continuidad de este canal con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, como la misma edición del video. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de PayPal para cualquier contribución que deseen realizar, sin importar la cantidad, simplemente como un gesto de apoyo para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. Aunque parezca increíble, el 11 de febrero de 1961, en un partido amistoso internacional ante el campeón brasileño de Palmeiras, la U se presentó con la cazaquilla de recambio del Colo Colo de la época, una listada con un vistoso escudo del cacique. Lo que ocurrió fue que, al ser un partido nocturno en el Estadio Nacional, el árbitro Carlos Robles ordenó a los azules cambiar de camiseta, debido a lo oscuras que eran las verdes de los brasileños. Y como esto no estaba previsto, los azules le pidieron prestadas las cazaquillas a Colo Colo, que jugaba de fondo esa noche ante Peñarol. Al final, la U terminó perdiendo 3-0. Y una curiosidad más, en ese partido actuó como refuerzo de los azules el símbolo cruzado, Alberto Fuyiu. El traspaso más polémico de los 90. En los años 80, Patricio Yáñez era uno de los delanteros más codiciados del fútbol chileno, destacándose tanto en San Luis de Quillota como en la selección nacional. En 1982, decidió probar suerte en el fútbol español, donde tuvo una gran carrera durante los 8 años que permaneció allí, defendiendo equipos como el Valladolid, el Zaragoza y el Betis. Tras su etapa en Europa, Yáñez regresó al país a principios de 1990 para firmar con la Universidad de Chile, justo después de que el equipo laico ascendiera a Primera División tras un año en la Serie B. Los fanáticos estaban emocionados por su llegada, pero el rápido delantero sufrió varias lesiones y no logró rendir en el campo de juego, lo que llevó a muchos a cuestionar su fichaje. En enero de 1991, Patricio Yáñez tomó la sorprendente decisión de dejar la Universidad de Chile y unirse al archirrival Colo-Colo. Su llegada a Macul se convirtió en uno de los episodios más polémicos y controvertidos en la histórica rivalidad entre ambas instituciones. Incluso, Patricio Navarro, un hincha de la U, apareció en la sede de Colo-Colo ofreciendo dinero para evitar que Yáñez firmara con el Club Albo. Sin embargo, todo estaba prácticamente decidido. En el equipo popular, Yáñez tuvo un desempeño excepcional y fue fundamental en la obtención de la Copa Libertadores ese mismo año, lo que fue un duro golpe para los fanáticos azules. Esta situación se convirtió en una de las grandes ironías del fútbol chileno, ya que aunque la Universidad de Chile repatrió a Yáñez desde Europa, fue en Colo-Colo donde el extraordinario puntero derecho renació. A propósito de los Juegos de París 2024, la selección olímpica de fútbol tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Después de clasificar de manera angustiosa en el Preolímpico de Guayaquil, en el verano de ese año, el equipo dirigido por Isaac Carrasco alcanzó los cuartos de final, donde cayó injustamente ante Italia por 1-0, debido a un penal muy discutido. Las figuras de este equipo fueron su capitán Alejandro Isis, el portero Eduardo Fournier y el volante Juvenal Olmos. Cabe destacar que, en la primera ronda, Chile empató 1-1 con Francia, equipo que finalmente ganaría la medalla de oro. A pesar de la eliminación en los cuartos de final, el desempeño de la selección chilena fue elogiado por todos. La garra y el coraje mostrados por el equipo en cada partido fueron destacados por los medios de comunicación y los aficionados locales. La participación de la selección de fútbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles fue uno de los pocos aspectos positivos a nivel internacional del fútbol chileno en 1984. Continuaremos próximamente con otro video, donde abordaremos más historias del fútbol chileno. No se lo pierdan. Si quieren seguir viendo videos en este canal, arriba les dejo uno sobre la clasificación a Francia 98. ¡Nos vemos!